El narcotraficante más peligroso del mundo y una fuga de película. Realmente, Joaquín el Chapo Guzmán se fue de una cárcel por un túnel. Lo volvió a hacer. Joaquín el Chapo Guzmán se fugó de nueva cuenta. Por segunda ocasión burló la extrema vigilancia de un penal federal de máxima seguridad. Estamos en la zona de la cárcel del Altiplano, acá en el Estado de México, porque en ese lugar está detenido y desde ahí se fugó Joaquín el Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa. Y acá nomás podemos ver la casa que construyeron especialmente sus secuaces y por la que apareció el Chapo después de recorrer un túnel de un kilómetro y medio debajo de la tierra. Aunque por acá no se vea, debajo nuestro hay un túnel que es una obra de ingeniería muy compleja, que tenía elementos para que el Chapo pudiera respirar antes de salir y hasta un riel donde las personas que lo construyeron dejaron una motocicleta para que el líder saliera más rápido. Joaquín el Chapo Guzmán, su cliente, ¿es el narcotraficante más peligroso del mundo? No señor, es una persona como usted y como yo, es una persona que en este momento no ha sido declarada culpable por ningún tribunal mexicano o extranjero y como tal merece la presunción de inocencia. ¡Arriba seguridad, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, Chaparro! ¡Date vuelta, Chaparro! Tranquilo, tranquilo, Chaparro. Para que se den una idea de lo reforzada que está la seguridad después de la fuga del Chapo Guzmán, apenas nos empezamos a mover por estos que son terrenos aledaños a la cárcel, hay uno de un lado y otro patrullero del otro que vienen rápidamente hasta acá. La policía nos está haciendo señas de que nos acerquemos, están fuertemente armados en esta zona. Tengo un presagio de que la vamos a pasar mal. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, un favorcito, ¿sí pueden apagar su cámara? Sí, apagar. ¿Sí? Sí. Tras la fuga, se emitió de inmediato la alerta por la evasión del recluso y se activó un intenso operativo de búsqueda que alcanzó las operaciones en el aeropuerto de Toluca. Y el movimiento en el penal del altiplano se paralizó. Y por este camino bastante descampado e irregular, escoltados por la policía, pasamos ahora por la cárcel del altiplano, el lugar donde en este preciso momento está detenido Joaquín El Chapo Guzmán, en un operativo completamente reforzado a lo que era el periodo anterior en el que estuvo detenido. ¿De qué lo acusan en México y en Estados Unidos? En México, por delitos contra la salud, principalmente en Estados Unidos, de la misma manera por conspiración para ingresar droga a Estados Unidos, es en general el tema general de las acusaciones. ¿Lo han acusado de asesinar o mandar a asesinar personas? En Estados Unidos ahorita se sigue en curso, que es una de las peticiones que ahorita está él enfrentando aquí en México, sobre homicidio. Es una oquedad estrecha de aproximadamente 50 por 50. Te pido que te aproximes para que podamos verla. Está la parte de material que se retiró para precisamente generar ese hoyo. Ahí estoy, ¿eh? Ahí estoy, gracias. Estamos caminando justo arriba de donde está el túnel por el que se escapó el Chapo Guzmán. Como podemos ver, esto es pleno campo. Estamos en el medio de la nada. De hecho, basta agarrar cualquier cosa para darse cuenta que es pura tierra. Fíjese, es bien importante destacar un detalle. ¿Cómo está apuntalado este túnel? ¿Cómo fue construido y cómo logran que no se venga abajo? Finalmente, después de un largo trayecto, llegamos a esta, la casa por la que salió el Chapo Guzmán, después de recorrer un kilómetro y medio de un túnel que está justo debajo nuestro y que va derecho hasta las luces que tenemos al fondo, que son justamente las de la cárcel del altiplano. Imágenes satelitales demuestran que en febrero de 2014 la casa no existía. Un año después, la misma era grabada. En la recámara donde fue hallado el túnel quedó abandonada una carretilla que sirvió para sacar la tierra producto de la excavación. Después de estar en este mismo lugar, el Chapo Guzmán se dirigió hasta este camino por donde ahora está pasando justamente un móvil de la Policía Federal de México y salió en esa dirección. Si riesgo de fracasar, así trabajan los grandes, como el Chapito Guzmán. Bueno, por estar libre, por feliz, porque la libertad es muy bonita. Espero que, pues, sé que un día me voy a morir, espero que sea de muerte natural. Después de salir por un túnel de un kilómetro y medio, sí, un kilómetro y medio por debajo de la tierra, el Chapo salió de la casa y llegó a esta zona justamente de viviendas bajas, una zona muy humilde en las afueras del Estado de México. Había una logística complejísima preparada para ayudar su fuga. Y el siguiente paso fue nada más y nada menos que una aeronave que lo transportó a la zona de Sinaloa. ¿Es verdad que el Chapo Guzmán, la última vez que se fugó, tenía movimientos tan impunes que incluso fue a saludar a su propia madre? Bueno, eso es lo que la gente me dijo que estaba allá. Me dijeron que tres o cuatro veces visitaba a su mamá y andaba ahí en la región. Cuando el Chapo estaba en la clandestinidad, supuestamente buscado por todo el gobierno mexicano. Buscado por todo el gobierno mexicano, se supone que se movió hasta ahí. Y que llegó hasta la tuna, que estuvo con su mamá, que estuvo con sus familiares. Mucha gente me lo dijeron. Información de último momento, información muy importante. Misión cumplida, lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido. Las fuerzas federales lograron la captura de Joaquín Guzmán Loera, el prófugo más buscado del mundo. ¡En la puerta! Cuando usted le pregunta como abogado al Chapo Guzmán si las cosas de lo que lo acusan son ciertas, por ejemplo, si alguna vez ha vendido droga o si alguna vez ha asesinado a alguna persona al Chapo Guzmán, ¿qué responde? El señor Guzmán es, ha sido y será campesino. No le podría yo decir otra cosa. Tampoco me compete a mí preguntarle más allá de lo que yo veo en el expediente. Pero usted es consciente que en todo el mundo el Chapo Guzmán es conocido como un narcotraficante, sin dudas. Tanto así como ser consciente, pues sería innegable, ¿no? Él se tiene que presumir inocente, salvo prueba en contrario. Y ahorita en este momento no existe una sentencia, no existe resolución que indique que el señor Guzmán es un narcotraficante. El señor Guzmán es un narcotraficante.